Pero es difícil porque yo desde hace bastantes años que intento una privatización completa de mi vida y ejercitarme lo más posible en una soledad casi absoluta. Entonces quizá hable conmigo mismo delante del espejo, cosa que sería terrible porque sería ya una alucinación. Estas frases y estas cosas deben ser de la prehistoria, vamos. Vamos a ver, después las iremos viendo. ¿Tú rehúyes entonces de una manera deliberada el estar en público y el estar un poco...? Sí, lo rehúyo bastante. La verdad es que comprendo lo que acaba de decir, esa pequeña lección moral, de que el hombre que vive para el espectáculo debería participar más del mismo espectáculo que es la convivencia con los demás. Pero yo no estoy absolutamente de acuerdo con esto porque creo, concretamente en la rama de cine, yo creo que el cine se estropeó bastante el día que decidieron que gente, alguien, no sé, estos que se llaman intelectuales del cine, decidieron que este juguete había que romperlo y sacar a flote los que lo hacían. Concretamente el director. Yo vengo de ver precisamente ahora en Londres una exposición sobre Hollywood, sobre el Hollywood de los años 30, sobre los directores de arte de esa época. Entonces, sigo creyendo que la mejor época del cine es aquel cine de aquel sitio, el cine de Hollywood entonces, concretamente el de los años 30. Y era maravilloso porque todavía no se desconocía a los directores, no se sabía quién hacía las películas ni los directores artísticos ni nada. Ahora hubo un día alguien que dijo, no, hay que sacar a flote, como si el prestigitador, al terminar su número, enseñase el truco. El cine, pues, era un elemento muy mágico, donde había unos seres dentro que lo hacían, pero que no se conocían. Y a mí me hubiese gustado pertenecer a ese momento, a esa época, de la no identidad del que hacía la película. La sustitución, de todos modos, del star system, es decir, del triunfo de las vedettes de la interpretación por otras vedettes que son los realizadores, ¿tú crees que ha sido buena o mala? Un error lamentableísimo. Entre otras cosas, somos mucho más feos que las mujeres que entonces fascinaban al espectador. Los directores, yo creo que debe haber muy pocos atractivos, ¿no? Entonces, en cambio, la fascinación que había por la vedette estaba justificada más porque había una belleza, aparte de por esto mismo, de que era quien arrastraba a la gente. Esto de la política del autor, que inventaron los de Cayer, de Cinemón y todo eso, ha sido un lamentable error en cine, que lo estamos pagando, porque la verdad es que va menos gente ahora a ver cine, desde que se dice que el cine lo hacen los directores y las vedettes somos un poco nosotros, a cuando el cine lo hacía Gary Cooper y Greta Garbo, por descontado. Pero el cine tiene autor, evidentemente, de eso se viene hablando hace mucho. Una de las cosas que dicen que tú has dicho, por ejemplo, es que el cine, es sobre todo una industria, más que un arma cultural. Ya, ya, claro. Y que el error ha sido pretender que la industria se convierta en un arma de la cultura, ¿no? Tienes un servicio de espionaje fabuloso, tu cía personal es extraordinaria. En efecto, lo he dicho yo eso y lo sigo diciendo. Creo que el cine es la industria del espectáculo y que su gran error es haberlo considerado como arma cultural, como bagaje cultural. Yo hago traición a mis propias declaraciones, porque estoy de presidente de la Filmoteca, hasta este momento, por lo menos, en que se supone que es un organismo cultural y que culturaliza el cine. Pero, por otro lado, creo, me justifico un poco pensando que la Filmoteca también es un gran archivo de recuerdos de la época, como decía antes, fascinante del cine, que esto no sería cultura, aunque se pueda también tergiversar y convertirlo a la larga en esto, en un elemento también, digamos, de información y de estudio y de análisis que le acercaría a una fenomenología cultural. Pero sigo diciendo que el cine es la industria del espectáculo, que los que estamos allí dentro son unos señores que nuestra verdadera vocación debería ser la de entretener y divertir al respetable, como hacían antiguamente las compañías de revista, de teatro, y en el cine debía ser lo mismo, y que no tenemos por qué salir a saludar al público. ¡Gracias!